La Escoba 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 ¡Gracias! 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 ¡Este悲ro videoc bestia! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Esta caruma cuara que hoy que vos angataras iba A mañazo iba y buja que va a ganar el jovibe Y antes con el mamá va y tu mundo le ocurreba Que apurándose vaya esa mamá no parejor a caer Música Y antes con el mamá va a ganar el jovibe Y antes con el mamá va a ganar el jovibe Música 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 A veces en la existencia hay sueños incumplidos Si existiera el milagro debía ser tu dueño Mamón pa'o mi baicota será mi hombre Tal vez nunca soñaste que tanto yo te amo La dulce esperanza me queda ya lejano Pa' ere ni mo' pesar e ir o desea Aquí va Eva mía mi verso con acento Pele mi aguante del popeto weyú Suplico que no sea motivo de nojo Rojaijumija muere al intent de poción A veces en mi sueño es noche estrellada Buja etero guaysa y me van en nivel Despierto y no encuentro a la tan deseada Adango arrulle pengo sé que me enteraré Señón te hace tajás y señón te ayúdame Señón te hace tajás y señón te hace tajás y señón te hace tajás Peñaco alma pilla Cuentrón fuera ese moque Dame así ni cuigüe Con ama ella poa Si maimaba mundo pora O paisa araña nacer Música Dame así ni cuigüe Dame así ni cuigüe Pero vea Pero vea me huiré iba Se deje un grito a pisar Música Música Y aguere coja entero Cu costilla peje muere A hoy me la moñan de Oño y no la tuviare Y ca tunte peizan javi Y a seye oño me Música 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 ¡Gracias! 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 No importa si mi verso, si a tu corazón no llega Seco siempre a moñe eva, derera yuca y azul Como diosa, como flor y adorada azucera Atero yete a genaro moñe en ese botón Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas Loja y jubis y azucenas, ya en Oanda, se año mire Tal vez el tiempo permita y la hidratico se llena De Chiva Aris es reina, escribí se ve el sonido Ya no puedo soportar, tu mirada me cautiva Añandú y se me opiriba, ese corazón me demora el fondo Cuando pienso me agota, me oprime de la vida Añandú yete a genaro, se me opiriba, ese corazón me demora el fondo Como diosa, como flor y adorada como tu vida Será infumina querida, tarejó, agua Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas Loja y jubis y azucenas, ya en Oanda, se año mire Tal vez el tiempo permita y la hidratico se llena De Chiva Aris es reina, escribí se ve el sonido De Chiva Aris es reina, escribí se ve el sonido De Chiva Aris es reina, escribí se ve el sonido Música Tu paz y mente arrojada se apunta igual y merezco boñe mozizime, mozco y beboñe un nivel Música 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 Tanta desazón ha causado en mi tu infundado en otro, solo lograrás alejarme así por un raro antojo, y el solo pensar que te he de perder tan injustamente, destrozándome clavaste mi ser dolor inclemente, Música Perdiste la fe solo por rumor que sembró la gente, sin pensar quizás que aquel nuestro amor nació puramente, Olvida mi bien deja de pensar en maledicencia, brindame un total cariño sin par para nuestro heredero, Música 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 Perdiste la fe solo por rumor que sembró la gente, Música 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 Música